Hola Hola, ¿cómo andes? Bien ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Qué es el blanquito que tenés? Es la lechota ¿Qué lechota? El coche de renacuajo ¿Por qué tenés ahí eso? Porque está en la chota de mazapán ¿Y cómo llegó? Sí, porque me hice una manota y yo y el pajarón Pero yo quiero hacer lo mismo que vos Bueno, ¿vió para? Ay, no No Mirá, ya se me paró Bueno, ¿ahora se llevó la manota acá? Sí Mira, ya lo estoy haciendo. Y bueno, seguí brotando hasta que te salga la lechota. ¡Lachota! ¿Tú me probaste leche? Sí, pero no sé. ¡Se me cayó la tija! ¡Oh, pero che, no quisiste tanta pajota! No sé, se cayó. ¿Vas a probar la tija? Sí, me está grabando la nariz. Bueno, vaya. Quisito, quisito, respondeme, estás bien. Ay, no la paja me mata. No, 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 salí de eso, ¿no ves? La pido a tocar. No, salí, puta, arma paradita. Quisito, quisito, estamos en mi madre lechota. Quisito, ya te doblé. Bueno, hasta mañana. ¿Qué? Quisito, ya te doblé. ¡Gracias!